Muy buenas tardes a todos mis amigos seguidores de estos los cuentos del abuelo de la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero. Bienvenidos hoy sábado a estos sus cuentos del abuelo. Ay amiguitos, recuerden muy bien seguirnos cuidando más en esta época que ya la responsabilidad es nuestra porque ya dieron apertura a muchas salidas para hacer muchas cosas, pero entonces hay que tratar de cuidarnos muy bien con nuestros tapabocas, el cuidado del lavado de las manos, la desinfección y todo lo que ustedes ya saben porque este tiempo de pandemia es complicado amiguitos. Mire cuántas vidas ha cobrado todo esto. Y hablando de vidas, les cuento amiguitos que hoy les traigo una historia que la imaginación no la pondrá a volar. Se llama La esposa Ana. Se encuentra en el libro de mis favoritos, de ese amigo mío, de ese libro, de había una vez, de la recopilación de cuentos de Roger Lanser, de Ediciones Nóvaro de México. Ay amiguitos, este cuento se van a dar cuenta. Cuento y cuenta. Sí señores, presten atención. Hace mucho tiempo atrás por allá en la China vivían cuatro hermanos. El mayor, el que le sigue, el de en medio y el menor. Ah, entonces los tres hermanos mayores empezaron a cortejar a unas damiseras para casarse con ellas. El mayor de ellos cortejó a la hija del emperador de ese país. Ajá, la convenció para que se casara con él. El segundo se convenció a la hija del, el, el, el guerrero más grande que tenía la hija. Sí señor, pero un príncipe guerrero que era el que manejaba todo el ejército. Se llamaba el guerrero tigre. Y el tercero convenció a la hija del mandarín mayor. Ay, ellos estaban felices y pues ellas también tenían buena posición. Y entonces el único que no tenía como una novia o como casarse era el menor, el cuarto, el más chiquitín. Y le decían los hermanos, pero tú como no te vas a casar, consiguete una mujer bien bonita. Y él decía, no, yo soy poeta, yo soy artista y a mí me gustaría casarme con una hada. Ay, ellos la cogían y lo cogían de él. Así como dicen ustedes, amiguitos, de recoche y de recoche y se burlaban y se burlaban de él. Entonces, el día del matrimonio, ay, eso era pomposo. Y atención, amiguitos, que esos matrimonios allá duraban más o menos tres, cuatro semanas. Y entonces a la segunda semana, nuestro amigo el menor, el hermano menor, ya aburrido de tanta rumba, de tanta francachera y de tanta conilona, entonces salió a dar una vuelta. Se paseó por todos los jardines del palacio del emperador hasta que llegó un puente. En ese puente, por debajo pasaba una agua cristalina y pasaba muy rápido. Y él se quedó mirándola. Miraba el agua, pero cuando levantó la mirada y volteó a mirar al lado de él, allí había una mujer hermosísima, un cuerpo perfecto y un rostro espectacular. Ella es Berta, muy bonita. Y ella, entonces, él le decía a él unas cosas muy hermosas. Y él quedó prendado. Ay, quedó enamorado de ella. Entonces, empezaron a frecuentarse allí. Empezaron a encontrarse y él le dedicaba poesías, bueno, una cantidad de cosas, hasta que él le dijo a ella que él quería que ella fuera su esposa. Y ella aceptó. Recuerden que como eran tantos días de rumba y francachera y conilona, él salió corriendo y le dijo a sus hermanos que ya había encontrado una esposa y que era un hada espectacular. Ay, todos se le burlaron, pero bueno, aún así, se casaron también en esas fiestas. Como era costumbre en ese tiempo, entonces todos los hermanos que estaban casados iban a visitar al emperador, iban a visitar al guerrero tigre, iban a visitar al mandarín mayor, a entregarle prendas, a entregarle pues tributos y todas estas cosas en agradecimiento. Ah, entonces un día le dijeron, mira, vamos a ir donde el emperador, donde el guerrero tigre, y vamos a ir donde el mandarín mayor y le vamos a llegar a llevar a obsequios. Ah, mira, dijo el mayor, mi esposa lleva el té más fino que hay en la china. El segundo le dijo, mira, mi esposa lleva el té aromatizado más delicioso que hay en la china. Y el tercero dijo, ah, yo le llevo el té rojo más espectacular que hay aquí en la china. Él se puso muy triste porque pues la esposa no tenía dinero, él tampoco tenía mucho dinero, y entonces tomó como la determinación de no ir. Pero la esposa hada le dijo, ¿qué le pasa, mi honorable esposo? Él le contó. Y entonces ella le dijo, mira, vas a ir. Y cogió unas pajas, amiguito, y esas pajas las hizo así y ¡pum! Hizo un caballo y el caballo cobró vida, porque como ella era un hada, y entonces se quitó ella de aquí un cinturón y le dijo, ve hasta la orilla de la mar y coloca allí esta banda, y ella te va a llevar a un camino a lo que es el reino de las hadas. Y allí te van a dar el mejor té del mundo. ¡Ay! Y eso hizo, amiguitos, y cuando llegó a la orilla del mar colocó el cinturón y se hizo un camino y se fue por allí. ¡Uy! Ese reino de las hadas era el más hermoso que ellos hubieran visto jamás, sobre todo él. Y allá le dieron el té más espectacular, más aromático, más fino y más delicioso que hayan consumido en todos los tiempos. Y cuando se lo entregó al emperador, al guerrero tigre y al mandarín mayor, ¡ay! Y ellos quedaron emocionados con ese sabor. ¡Ah! Y los hermanos ya se pusieron un poco disgustados porque este, este pelabato, ¿de dónde habrá sacado eso tan fino? Bueno, y así siguieron, amiguitos. Cada vez, cada ocho días o cada quince días iban a visitarlos con una cantidad de regalos y de cosas. Y él siempre, la esposa hada, los sacaba de sus apuros. ¡Ja! Hasta que una vez, dijeron, ¡eh! El emperador, el guerrero tigre y el mandarín mayor nos han invitado a pasear por unas tierras muy lejanas. ¡Ay! Son tierras muy finas. ¡Ah! Y entonces él dijo, muchacho, no, pero ¿y yo cómo voy a hacer para poder conocer esas tierras? Y entonces ella le dijo, honorable esposo, vas a ir a la orilla del mar. Allá hay un cofre. Vas a traer ese cofre. Y aquí te vas a dar cuenta lo que vamos a hacer. Él se fue y en efecto encontró un cofre. Pero era un cofre viejo, todo destruido, todo vuelto nada. Y entonces lo recogió y lo llevó. Cuando lo abrió, le caminó. Vio que no tenía sino agua y esas cosas así. ¡Ay! Y entonces él lo devolvió. Y llegó allá y ella le dijo, ¿y el cofre que lo hiciste? No, ese es un cofre viejo. Está todo vuelto nada. Eso ahí no tiene nada. Y ella se disgustó. Pero ¿cómo no me haces caso, esposo mío? Ven nuevamente y tráelo, por favor, tráelo. ¡Ah! Bueno, él se fue, lo trajo. Y allí cuando ella pronunció unas palabras, se restituyó el cofre. Cuando abrió el cofre, ¡uy! Esas salieron unas escaleras en mármol hacia abajo, hacia abajo, amiguitos. ¡Ah! Y entonces allí fue que ellos bajaron y se fueron directico al reino de las hadas. ¡Ay! Y ellos se quedaron emberezados, caminando ese día por todo, por toda esa ciudad, por todo ese reino. Veían los palacios, veían los almacenes, veían todas las cosas hermosas que no había en el mundo donde ellos vivían. Y entonces le dijo el muchacho a ella, dijo, esposa hada, ¿será que podemos invitar a nuestros hermanos, y al emperador, y al guerrero tigre, y a este otro mandarín guerrero para que vengan y conozcan estos reinos? Y ella le dijo, estos reinos podrían ser tuyos, pero si hizo lo que quiere, bueno, vamos a invitarlos. Él quería descrestar a toda esta gente diciendo que él era, pues, el más de los más. Y se fue y los invitó. Hoy, cuando ellos llegaron, se quedaron asombrados. Amiguitos, asombrados totalmente. Porque cuando empezaron a bajar y vieron esos reinos, ¡ah! Impresionante. Entonces, el emperador inmediatamente comenzó a pensar, ¡ah! Pero entonces, si yo vengo a cavarlo y cojo este reino y lo hago mío, ya gobernaría dos reinos. ¡ah! Y es lo que voy a hacer. La ambición, amiguitos. Pero el guerrero tigre también pensaba, ¡ah! Si yo logro sacerme a este reino, podré hacerle frente al emperador y quitarle el reino de él allá arriba, ¡ah! ¡otro ambicioso! Y entonces, quedó el mandarín mayor y también dijo, ¡ah! Si yo logro hacerme aquí a este reino, voy a tener control del ejército de este reino de las hadas y voy a derrotar al guerrero tigre. Y fuera de eso, voy a ir hasta arriba y voy a conquistar el imperio de este emperador y yo quedaré dueño de estos dos emperios. ¡ah! Pero no le duró mucho eso porque el emperador se adelantó cuando llegó allá a ese castillo tan hermoso que había. Y entonces llegó y se sentó en el trono y se apoderó del trono y tomando vino, los del ejército de las hadas llegaron y dijeron, pero ¿y dónde está? ¿Quién es este? Yo soy su rey ahora, su nuevo emperador. Y por favor, cojan inmediatamente a este guerrero tigre y a este otro señor, los van cogiendo. ¡Pero ya! ¡En el acto! ¡Porque ellos están atentando contra mi reino! ¡Y ejecútenlos! ¡Ay, amiguitos! Y esa gente le hizo caso y cogieron al guerrero tigre y cogieron a ese otro pobre señor también. ¡Ay! Y lo cogieron y ¡suáquate! ¡Nos pasaron a mejor vida! ¡Ay! Y entonces nuestro muchacho el hermano menor, sus hermanos, sí, sus esposas estaban pero súper asustadísimos porque el emperador empezó a mirarlos con ojos del este a ver qué era lo que iban a hacer. Y la esposa le dijo al muchacho, vámonos rápido de aquí, vámonos rápido porque este hechizo se está terminando. Y se fueron corriendo, sí, por las escaleras hacia arriba de las escaleras y llegaron hacia el cobre. Y cuando murieron hacia abajo, ¡amiguitos! Toda esa ciudad empezó a llenarse de agua verde de mar, a llenarse de agua verde de mar. Y el emperador seguía tomando vino y no se dio cuenta cuando el agua le llevaba a las rodillas. Después le llegaba a la cintura. Después la barba le flotaba sobre el agua. ¡Ni se mosqueó! Y resulta que ya lo último no se volvió a ver al emperador. La hada cogió y cerró inmediatamente el cofre y le dijo, esposo mío, devuélvelo a la mar porque no es bueno tener estas tentaciones aquí. Y él se fue y cogió y tiró ese cofre al mar y hasta ahí fue donde se vieron. Nunca más se volvieron a dar cuenta qué pasó ni con el emperador ni con ninguno de los que estaban allí. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado, queridos amiguitos. ¿Qué quiere decir esto? Mucho cuidado con la ambición. La ambición no es buena, amiguitos. Hay que ser nobles, hay que ser humildes, hay que ser tranquilos para poder que la vida no sonría. Ese es el consejo que les doy hoy. Entonces, los espero mañana. Espero esta historia les haya gustado y los ponga a reflexionar un poco. Y nos vemos mañana, a las 11 de la mañana, en estos, sus cuentos del abuelo. Bueno, amiguitos, Dios los bendiga y hasta pronto. ¡Hasta pronto!